¡Hola mis amores! Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer chokers, que es la gran tendencia que ha vuelto de los 90. Y vamos a hacer distintos tipos de chokers en los que vamos a tardar menos de un minuto en hacerlos. Así que, ¡vamos con ello! Para este primer choker necesitamos unos cierres, una cinta de terciopelo y unos alicates. Lo primero que tenemos que hacer es medir el contorno de nuestro cuello, cortar la cinta con esa medida y simplemente colocar los cierres en los extremos. Y ya tendremos nuestro choker listo. Para el segundo choker necesitaremos dos cintas de la misma medida, bastante largas, y dos arandelas. O, en este caso, yo por ejemplo, la dorada es un anillo que ya no usaba. En este caso, la cuerda que he usado es cola de ratón, pero podéis utilizar cualquier otra. Este es muy sencillo de hacer. Solo tendremos que doblar la cuerda por la mitad y pasar las dos puntas por el centro de la arandela y luego por sí misma y estirar. Y ya estaría. Aquí simplemente he repetido el proceso con la otra arandela para que vierais cómo quedaba y cómo se hacía y que es muy sencillo de realizar. Para hacer este choker necesitamos más o menos un metro y medio de cuerda tipo antelina y dos apliques o avalorios. Este es el más sencillo de hacer. Tan solo tenemos que pasar la cuerda por dentro de los apliques, en este caso, y hacer un nudo al final, en los dos extremos de la cuerda. Y simplemente tendríamos que darle tres o cuatro vueltas, dependiendo el gusto, a nuestro cuello. Y ya estaría listo. Y como veis queda un choker muy resultón que se puede poner de muchas maneras. Espero que os haya gustado. Dadle a like si es así, suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía, porque me haríais muy feliz y así no os perderéis ninguno de los próximos vídeos. Dejarme en los comentarios cuál es el que más os ha gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Mucho amor!